Bien, gracias a Dios, el entreno de la mañana fue bueno y con muchas ilusiones, como todo comienzo, pero esta vez mentalizado ya en tratar de hacer un buen final. Bueno, a lo personal, trabajar al máximo, por ahí el propio bien que decide, cuando tenga la oportunidad tratar de hacerlo mejor para tratar de mantenerme de titular. Superar lo que se hizo, por ahí empezamos bien, pero al final el equipo se cayó, entonces vamos a trabajar desde allá para finalizar bien. El profe ya fue claro con nosotros, ya nos dijo lo que nosotros, para lo que trabajamos, el torneo va a empezar el once y estamos preparándolo al cien, pues sabemos que no va a ser nada fácil y todo es trabajar bien y reflejarlo en la cancha. Sí, todavía tengo contrato con el equipo, dos años y espero aportar todo.